Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. Amigas, amigos, pues hoy me quiero permitir, sin tener la autoridad suficiente para ello, me voy a permitir darles un consejo. Amigo, todas y todos ustedes, cuando tengan la oportunidad, platiquen con las personas mayores de edad. Amigo, platicar con las personas mayores de edad es un gran placer, pero también una gran experiencia. Pues, las personas de edad, amigas, amigos, hemos recorrido el camino que todas y todos vamos a seguir. Y desde luego, nadie, absolutamente nadie, podemos escaparnos de esa situación. Las personas de edad, saben dónde, dónde es áspero y difícil un camino. Y también saben dónde ese mismo camino es llano y fácil. Y me refiero en concreto a que un adulto mayor, amigas, amigos, sabe dónde la vida es áspera y difícil. Y también saben dónde la vida es llana, fácil y sencilla. Si ustedes tienen, amigas, amigos, esa oportunidad, y si no la tienen, búsquenla, platiquen, platiquen con gente de edad. Y verán qué experiencia, qué reconocimientos van a adquirir de estas gentes. Sobre todo, sobre todo, asimilar la experiencia que solamente el transcurso de los años nos proporciona. Así es que, amigas, amigos, ya lo saben, practiquenlo. Dialogen, charlen, intercambien impresiones, opiniones con la gente mayor de edad. Y verán qué experiencias adquieren. Amigas, amigos, reciban ustedes un fuerte, sincero y emotivo abrazo totote.